Un laboratorio para dar soporte a la industria y, sobre todo, muy especializado en telecomunicaciones. Y así fue como nació la idea. Y rápidamente nos dimos cuenta que en este sector, que es muy competitivo, que evoluciona muy rápidamente, teníamos que salir al extranjero. 2007, Estados Unidos. 2009, Taiwán. 2011, Chile. Y en el 2013, pues hemos puesto un laboratorio en Japón, en Tokio. Nosotros nos encargamos de verificar la seguridad para las personas. Eso es fundamental ante todo. Luego, además de la seguridad para las personas, pues bueno, en el caso de equipos de telecomunicación, verificamos la compatibilidad. Es decir, que los equipos son compatibles, que pueden interactuar, que funcionan correctamente, que cumplen con las normas y los estándares. Y, fundamentalmente, nos hemos especializado en equipos inalámbricos. Tecnologías Wi-Fi, que son conocidas de todo. Tecnologías Bluetooth, tecnologías GSM. También medimos, sobre todo, como es en el caso de los móviles, que están muy próximos a la cara, pues hay una normativa muy estricta. Y tenemos que medir con unos robots, pues lo que se llama el SAR, que es la sensibilidad a las radiaciones con este tipo de equipos. La empresa T4 Wireless, podemos decir, afortunadamente, que ya es una empresa consolidada. En el mercado de las telecomunicaciones somos muy conocidos, con un alto prestigio. ¡Gracias!